Buenas tardes, mi nombre es Ana Lourdes y en colaboración con la cosecha, me trajo un video donde me trajo un video donde me trajo un face mask. Ahora nos trajo el face mask aquí, nos tengo que considerar que está uno que está trajando a casa. Y no está aprobada en el mundo médico, pero sí está brindando protección masco para cuidar un mes masco. El face mask aquí está trajando tres layers de tela, vos usas la tela en la casa. Y nos traje también un pocket donde vos ponés y un filtro adentro. Entonces está un face mask que vos vos usas para ir al supermercado o para ir a la botella, pero cortas y siempre mantener el social distancia. Ahora que nada, mi te voy a explicar qué material nos va a usar para hacer el mask y después mi te voy a explicar el proceso para botar el mask a la repugnación. El primer material que nos va a usar está tres piedadela de ocho para diez inch. Nos traje de meser de algo para midi, un potlox. Nos traje de meser de un sker, un filtro, un piramaya y algo para nos sumar el masco de nos cara. Un machín de cosas también está importando. El primer paso nos traje de parte para dentro de las manos. Nos traje de medio y mitad. Yo te voy a dar cinco. Aquí vamos a dar cinco. Nos traje de dos inch cada banda. Nos traje de unión de dos inch cada banda. Nos traje de unión de cada unión de bandana. Memei donde otra cosa. Nos traje de unión de los dos. Y aquí en aquí. Durar dos un montón de banda. Para que quede el... Abrí aquí nada. Nos traje de unión de dos. no sabéis cosa que mandan a aquí nos tengo paña que va a ir delante nos va a ponerle parado con lo cual nos acaba de traje y nuestra baico se full ronch completo nuestra puerta esquina nuestra birra y masca todo el saco esta esta es parte para dentro esta es parte para abajo nuestra va a estricar un viaje mas nuestra va a usar una línea amarga esta mas o menos de unos 60 inches nuestra va a marcar y nuestra va a doblar esta queda un loop otra banda le hace un corte el loop te queda abajo arriba la banda contrario de nuestra va a poner la un corte a la huella el huella la huella la huella la huella la huella la huella y le saco de huella aquí no, para que el saque vaya a ir cerca de una niñez un empate aquí de, vamos a poner un filtro voy a mostrarlo con la vestida y la masca voy a poner el pocket para abajo, voy a poner la cabeza en la cabeza voy a poner cerca de abajo voy a poner doblado, tengo allá voy a poner la red para atrás y voy a poner el pocket corda de 6, 2 metros voy a poner la red para abajo voy a poner la red para abajo voy a poner la red para abajo